americanista algo bueno está bien, sí, sí, la verdad es que te conozco como una, eres un americanista apasionado fíjate que me gustan más otros deportes, pero como aquí les encanta bastante el fútbol es así como que el juego de quién nos echamos más yo la verdad que sí me gusta mucho, pero como todo el mundo es tigre o rayado así como que llorando bueno, yo también les he hecho ahí o sea, te gusta el jugueteo, lo haces entonces por el jugueteo cuando llegué aquí aquí me encontré que la gente llora o sea, con el fútbol o sea, nunca me había pasado ya perdimos o algo, pero aquí llorando o sea, perdimos y me causó mucho o sea, ¿por qué llorar? no, pues que perdieron los tigres o desenvendieron los tigres o de los rayados o sea, como que aquí lo agarran muy muy personal, ¿no? entonces yo agarré mi rol ahí de americanista muy personal y pues bueno ahí en las redes sociales soy así como que el americanista que todos quieren echarle, ¿no? pero bueno entonces es un papel entonces es un papel que tomas la verdad se me gusta mucho fútbol pero no así o sea, me gustan más otros deportes por eso me gusta más el americano o por decir me gusta más el gospel es bueno ya tengo una gallera de ¿91? ¿de quién es? Dennis Rodman firmada por Dennis Rodman órale ¿te la firmó a ti o la compraste? órale no, pues es una ¿está chido? bueno, digo Jordan ahora crecimos crecí con Jordan yo creo que por eso este pues siempre ando buscando digo, le agradezco a Dios que me tocó una época de buenos líderes este crecer este y bueno yo estoy muy apasionado por por esa situación más que cualquier otro jugador de fútbol ¿no? este Jordan ¿sería tu uno de tus modelos? o sea todo tengo mis cuentas todo tiene que terminar en 23 o sea no había no había observado eso la verdad no lo había observado hasta ahora que lo dices me da luz de algunas cosas que he visto tuyas y si hay relación entonces bueno pusimos un negocio de pollos que se llama el chicken entonces todo es por el Jordan le quitamos el el Jordan le pusimos el chicken y es un pollito ahí con las con las pierditas con la posición de Jordan ¿no? así las piernas abiertas entonces no soy no digo mucho ¿verdad? no digo así como que ay me ves todo el día así como hasta con los calzoncillos de Jordan pero en realidad este demuestro algo de lo que puedo hacer o sea de lo que me agrada ¿no? entonces bueno eso es eso es una eso es algo que no todo el mundo sabe todo el mundo piensa que en América y sí o sea tengo cuotas que en América y playeras y todo realmente si gana o pierde pues no soy a lo mejor me duele más este o sea no sé ver una final de básquetbol estás ahí claro aventando ahí las cosas ¿no? pero en fútbol es así como que bueno ya no para los que me conocen ahí amigos que bueno que te tengo como amigo en Facebook muchos piensan que es así como que no que traigo toda la América y salgo en el carro amarillo con azul y cosas así pero yo pensé que por eso habías puesto los pollos por la América no te quedas excelente te voy a decir algo dale dale que me hayan eliminado amigos por por lo de la América o sea me han hablado y me ponen un inbox oye carnal este te quiero mucho pero no es insoportable para mí que pongas cosas de la América o sea eres demasiado no sé la pregunta la respuesta demasiado ostigoso demasiado así molesto con ese rey entonces mejor te voy a eliminar porque ya me está causando muchos ron y no te preocupes es un juego pero es más te puedo decir que el campeonato de Tigres a América que ganó Tigres me están mensajeando para decirme cosas ¿verdad? entonces ya no festejan pero ¿qué te preocupa del rival? entonces digo esas cosas me da me da mucha risa este se puede escuchar mal pero pues lo disfruto o sea hasta cierto punto ya cuando se pone muy intenso la cosa o ya con otros ya digo ya 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 o sea pero eso me divierte digamos pues es bueno ya claro claro y entender tu posición entender tu papel saber que estás haciendo un juego de rol que es pues ahí picar la costilla está chido distraer no es por decir bueno voy a ponerles ahí un canto un himno pero bueno te doy parte de la vida rebanándole un rato un sábado en la tarde sin nada que hacer te metes ahí en las redes sociales y encuentras ahí que hay algo que algo sale ¿no? entonces tenemos un grupito ahí muy elegido de cosas de los que no se enojan entonces ahí gana uno y le echas y gana el otro y pierde pero bueno no todos no todos aguantan es lo único que me está aparentando oye vamos la situación de esto me lleva a aprender o a buscar experiencias de liderazgo te veo como entonces alguien resiliente alguien capaz alguien que le gusta entrarle a las cosas difíciles de manera divertida pero pero me quiero dirigir siempre trato de irme a la infancia pero antes de ir a la infancia ¿viste The Last Dance? la serie de Jordan ¿o no la has visto? si tuvieras que pensar en algún principio de liderazgo o algo que aprendiste de la serie más allá de que te encantó y que está bien padre y que es contextual si tú dices aprendí de Jordan así como de seguramente tienes más líderes de influencia en tu vida pero ya que estábamos hablando de deporte y hablamos de Jordan ¿qué principio de liderazgo? ¿qué consejo? ¿qué dijiste? híjole lo que hizo este cuate me me marcó me ha ayudado una, dos o tres cosas ¿tienes algo en mente? claro digo este me voy a poner para que veas que para a ver a ver vamos a ver para quienes están en Spotify Andy se acaba Andrés Andy se acaba de parar va a ir por algo no sabemos qué va a traer vamos a ver qué qué nos va a compartir ah y tiene un póster está mostrando un póster de Jordan con frases ok ok pero bueno ahí está bueno ahí lo tengo colgado del otro lado ok nos mostró un póster que dice Victory de Jordan y trae algunas frases bueno pero ahora desde tu experiencia ahí lo tienes ¿qué te deja? para mí es este o sea para mí es es la felicidad o sea que el tubo se se mejan muchas cosas de los por las que todos pasamos ¿no? igual y yo sé que hay hay gente muy talentosa que las cosas se le dan por sí solas o sea no tienen que esforzarse simplemente el que tú vas a o no sé un casting de algo y a él que lo escogen luego luego ¿verdad? porque desde lejos este o sea es bonito se ve esto hace esto hace todo bien y ya vemos el otro grupo ¿verdad? que los que tenemos que brincar decir echar una maroma este para y yo pienso que bueno Jordan así fue o sea no lo no lo escogieron o sea le dijeron que no no o sea y él fue sobreponiéndose a eso voy a escuchar de esa historia se asemeja a muchas cosas de la Biblia que pues digo más que Jordan en mi vida pues es 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 el cristianismo este decir casi nadie de los grandes hombres casi nadie daba nada por ellos o sea nadie nadie apareció siendo el mejor y los que parecían que eran los mejores fueron los que salieron peor o sea entonces este cosas así entonces pues decimos bueno no sé todos tenemos una historia pero pues yo soy de esos de los que no no eran así a la primera ahora tenía que hacer el doble o el triple para que mínimo o sea poder hacer algo entonces eso me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención de él de que o sea tuviste el básquet o sí 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 claro o ver ahí los partidos de había dos segundos había dos segundos o sea lo que más me impresionaba es que había dos segundos en el reloj y hacían tiempo tiempo fuera un minuto un segundo y hacía tiempo fuera y no dejaban no dejaban un segundo tú dices ¿qué puede ser un segundo? o sea y ahorita algunos que decimos no hombre tenemos un minuto no ya perdimos este y este cuate de la filosofía no un segundo o sea cualquier instante de tiempo es una oportunidad para intentarlo no sabes si lo vas a ganar o sea muchas veces le tocó inventar este el último tiro y falló bastantes veces pero acertó muchas en menos de tres segundos entonces fíjate y hablando de eso déjame te interrumpo de capacidad de liderazgo me parece que es uno de los capítulos donde no sé si entrega la bola a Kukoc no sé si es a él tal vez tú te acuerdes mejor donde dice yo no voy a hacer el último tiro o sea me la dan la gente va a querer que tiro yo y te la doy no sé si tal vez tú tengas la información más exacta pero es un partido importante de Jordan donde él la toma y todo el mundo espera que tire pero él la entrega y ándale sí perdón perdón a quienes son fans discúlpame yo no recuerdo tantos nombres pero y luego Steve Kerr dice me dio una responsabilidad grande pero pude hacerlo porque confió en mí sí fue el último tiro o sea digo aparte o sea aparte no era individualista o sea aunque sí era individualista porque tenía que hacerlo o sea él él hacía que todos que todos de todo el equipo o sea hizo que Pippen fuera de los mejores o sea todos los que los tenía ahí o sea no aceptaba a alguien que bueno el único que era era Rodman ¿verdad? pero pero pues este cuate pues es como te digo o sea hay gente que se esfuerza y hay gente que aunque no siquiera esforzar le salen a veces las cosas más me agarraba los rebotes que fueran este siendo una basura o sea este yéndose parranda y eso llegaba y jugaba mejor que cualquier defensivo entonces bueno digo es ahí donde donde la vida es rescatemos otra cosa en eso también el líder debe entender cómo cada uno es o sea porque hubo un momento donde tuvieron crisis pero hubo un momento donde dijeron déjalo ser y creo que pidió una licencia ¿no? se fue de parranda y llegó al juego y fue uno de sus mejores juegos bueno de hecho aquí también se lo trajeron una vez a jugar aquí a creo que fue Fuerza Regia y nomás le prometieron a parranda o sea salió más aquí en lugares así medios extraños que eran jugando bueno así era su vida su forma de ver la vida y bueno pero bueno así fue por eso mismo o sea la tenacidad la perseverancia la este pues el orden que él tenía bueno son de las cosas que yo rescato al menos de esta este de este personaje que para mí es así como que pues en mi juventud que es que marcaron ahí entre otras personas verdad no Gracias por ver el video.